La oveja Shonloquendo. Levantamiento de pesas. Shon, te tocas. Puedo hacerlo. Allá voy. Vamos a ver con el puente. ¿Eso cuenta? Yo creo que no. Menudo ridículo. XD Esos son 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 son. Él es te dará. Nada, nada, nada. Bueno. No, ya se joué. Continúa. Van a todo lado. Quédó acá. Y ahora. Ya se va a ver el momento. Bien. Gracias por ver el video.